¿Quieres ganar dinero sin salir de tu casa? Pues en este video te voy a compartir los mejores trabajos para mujeres desde casa Así que si esto te interesa, quédate a ver el video de hoy Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte de vuelta aquí en el canal Si no me conoces, yo soy Sonia Alicia Y ya desde hace algunos años trabajo desde casa Y la verdad es que ahora que estoy embarazada y en dos meses nace mi bebé Pues creo que es una gran, gran ventaja Muchas personas como en la vida real me han preguntado como Oye, ¿en qué trabajas? ¿Cómo le vas a hacer ahora que nazca tu bebé? Y la verdad es que sí siento que trabajar desde casa es una gran bendición Y yo sé que no muchas mujeres tienen esa posibilidad y todo Así que obviamente este video es súper respetuoso Porque yo tengo un respeto muy grande por esas mujeres que pues tienen que tener a su bebé Y después regresar a la oficina o a su lugar de trabajo Entonces este video también lo quiero hacer para inspirar a aquellas mujeres Que a lo mejor tienen esa cosquillita de saber cómo hacerle para trabajar desde sus casas Para también atender a su familia, si tienen hijos, etc. Y pues darles algunas ideas Porque hoy en día tenemos la gran ventaja de tener internet De tener esa maravillosa herramienta que se llama internet Y de que tenemos el mundo a nuestras manos Hay muchísimas posibilidades Cosas que incluso yo les platico a mis papás o a la gente más grande Y no entienden todavía Dicen como, ¿cómo es eso de ganar dinero por internet? Está muy raro Sin embargo, hoy en día claro que se puede Por supuesto que se puede Y es lo que quiero venir a contarles Y la primera idea de trabajo es vender cosas hechas a mano por internet Hay muchas mujeres que tienen estas grandes habilidades Que pueden hacer cosas hechas a mano Que puedes bordar Que puedes hacer, no sé, aretes, joyería, etc. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer a mano Si tú eres una de esas mujeres que tiene una gran habilidad Que todo mundo te dice como Wow, ya te quedan súper padre estas cosas XY Pues no solamente te limites a Bueno, voy a intentar, no sé, vendérselas a mis amigos A la gente que conozca en persona y todo eso Porque hoy en día, como te repito Tenemos una gran ventaja que es el internet Entonces esas mismas cosas que tú ya estás haciendo O que puedes hacer desde tu casa Puedes ponerlas en una tienda en línea y venderlas Hay muchísimas formas de hacerlo Puedes poner tu propia tienda, por ejemplo, en herramientas como Shopify o WooCommerce Todos esos links se los voy a dejar en la descripción Y también si quieren un tutorial más avanzado de cómo hacer una tienda en línea Díganmelo porque me gustaría muchísimo saber si es algo que les interesa Pero incluso si todavía estás empezando Y no quieres abrir una tienda en línea propia Lo que puedes hacer es promocionar tus productos en plataformas que ya estén bien establecidas Por ejemplo, Etsy No sé si conozcan esta página que se llama Etsy Pero ahí pues la gente pone sus cosas hechas a mano Básicamente es una tienda en línea Donde muchísimas personas Y tú también puedes hacerlo Publican sus productos para venderlos Y obviamente la gente los puede comprar ahí mismo en la tienda Y tú se los mandas Y tienes la gran ventaja de que, por ejemplo, Etsy Esta tienda pues ya tiene clientas Ya tiene gente que entra a esa página Así que ya no tienes que tú llevarle tráfico desde cero a tu propia tienda en línea Porque ya hay gente comprando ahí Amazon también es pues una tienda en la cual puedes vender productos hechos a mano Tienen una sección específicamente para productos hechos a mano Manualidades y todo eso Así que pues obviamente muchísima gente Y muchísima gente incluso alrededor del mundo compra en Amazon Así que al tú vender ahí tus productos Pues estás exponiéndolos a una gran cantidad de personas La siguiente idea para ganar dinero desde tu casa Es también abrir una tienda en línea Pero vendiendo playeras con diseños estampados Esta es una idea que mi novio Luis y yo estamos armando para este año Para que podamos nosotros empezar este nuevo negocio Un poquito como de experimento a ver qué tal nos va Pero si quieren ver la tienda les voy a dejar el link en la descripción Apenas tenemos creo que envíos a Estados Unidos No sé si ya está a todo el mundo Pero bueno, si no, ahí se los dejo todo Pero este negocio de vender playeras es muy bueno Si apenas estás comenzando y no tienes mucho capital ¿Por qué? Porque no tienes que mandar a imprimir las playeras Antes lo que hacías si querías tener un negocio de estos Era que pues te comunicabas con una imprenta La imprenta te pedía un mínimo de playeras Por ejemplo, no sé, 100 playeras, 1000 playeras Para que te respetaran un precio Y pues tenías que mandar a hacer esas playeras Y después buscar a quién vendérselas Y básicamente hacer changuitos Esperando que alguien te las compre Sin embargo, como funciona actualmente Es on demand O sea, bajo demanda Que básicamente lo que quiere decir Es que la playera se va a imprimir Una vez que alguien te la compre Es decir, si una persona quiere una playera mediana En ese momento se va a fabricar Y se va a imprimir la playera en talla mediana Y se le va a mandar a la persona que la compró Por lo cual no hay que hacer una inversión grande al principio Porque las vas imprimiendo O bueno, las van imprimiendo ellos Conforme las van vendiendo Nosotros estamos creando esta tienda en línea Con una página que se llama Printful Que tiene playeras, gorras, tazas Creo que puedes hacer un montón de cosas diferentes Y obviamente pues en el momento en el que alguien te la compre O que alguien haga una compra En ese momento ellos crean la playera Y se la mandan a la persona Y a ti te toca pues obviamente una parte de eso Porque estás vendiéndola tú También díganme si quieren un video más adelante De cómo es ese proceso de crear tu tienda de playeras Y si quieren ver como el proceso de cómo la creamos Qué es lo que hicimos Qué es lo que vamos a vender Y si nos va bien o mal en ese negocio Déjenmelo ahí en los comentarios Para saber si quieren ver ese video La siguiente idea para ganar dinero desde tu casa Es convertirte en asistente virtual Si tú tienes experiencia en administración En algún tipo de organización O incluso si solamente eres una persona Como súper organizada Y que puede llevar la administración O ayudarle a una persona a administrar su negocio mejor Pues entonces puedes dedicarte a ser un asistente virtual Hoy en día es muy popular este tipo de trabajos Porque no todas las empresas quieren tener una oficina Con empleados trabajando ahí Y que todos, no sé O sea, a veces los costos son más elevados Por eso, etcétera En cambio teniendo un asistente virtual Pues tienes alguien que maneja tus citas Tu calendario Que a lo mejor contesta tus correos Que hace todo ese tipo de trabajo administrativo Pero desde su casa Desde la comodidad de su casa Utilizando su computadora Y utilizando su internet Este obviamente no es tanto como un negocio como tal Sino más bien sí como un trabajo Sin embargo, pues es un trabajo Que puedes hacerlo desde tu casa La siguiente idea es hacer diseño gráfico Hay muchísimas empresas que necesitan De alguien que les haga el logotipo Que les haga a lo mejor la papelería Todo este tipo de cosas que requieren diseño Así que si tú tienes conocimientos de diseño Si a lo mejor te has dedicado a eso Lo puedes hacer todavía desde tu casa Trabajando como freelance No necesitas dejar de hacerlo Puedes conseguir clientes Que trabajen contigo de manera virtual Porque pues esencialmente Es trabajar en tu computadora A lo mejor utilizando Photoshop O algún tipo de programa De diseño gráfico básicamente Y ni siquiera tienen que ser Como empresas grandes O lo que sea Hay personas incluso que No sé Buscan diseñadores gráficos Que les hagan invitaciones de boda Por ejemplo Invitación de una fiesta de 15 años Algún tipo de retoque fotográfico Etcétera Entonces si tú tienes esos conocimientos Puedes ofrecerlos Y trabajar desde tu casa en internet Y si no tienes esos conocimientos Pero en verdad te interesa Y es algo a lo que te quieres dedicar Hay muchísimas opciones Cursos en línea por ejemplo Para que tú tomes Y realmente te prepares en eso Y puedas después dedicarte a eso Desde tu casita La siguiente idea es similar Y es ser diseñadora web Los diseñadores web Básicamente son las personas Que se encargan de crear Las páginas de internet Y también hay muchísima Muchísima gente Y muchísimas empresas Que buscan Quien les haga Su página de internet Y obviamente pues Ahí hay varios niveles ¿No? Hay incluso personas Que quieren No sé Una página web A lo mejor En WordPress En Wix En Squarespace Incluso pues Aunque sean páginas Bastante sencillas Hay personas Que no tienen el tiempo O que no No se quieren gastar Ese tiempo Haciendo la página web Y prefieren pagarle A otra persona Para que se las haga Así que si tú tienes Esos conocimientos Pues también puedes Ofrecerlos Obviamente Aquí también Te recomendaría Si no tienes Esos conocimientos Que tomes varios cursos Hay bastantes cursos En línea Que te especialices A lo mejor No sé Voy a aprender A hacer unos sitios En Wix Bien padres Ah pues entonces Ya los puedo Pues promocionar Con la gente En internet Y que me contraten Para que yo les ayude A hacer su página web Otro trabajo Que puedes hacer Desde casa Es el de Copywriter O sea Escritora Básicamente El copywriter Es la persona Que escribe Los textos De una empresa Ya sea A lo mejor No sé Los textos Que encuentras En la página De internet O a lo mejor Esas empresas Necesitan un copywriter Que les ayude A escribir Los artículos Del blog Entonces Lo único Que tienes que hacer Es escribir Normalmente Las empresas Te dicen El tema Te dicen Quiero que hagas A lo mejor Un blog post Sobre este tema Que tenga Estos puntos Y te dan Pues una cantidad De palabras Mínima Que debe de tener Ese artículo Y el pago Normalmente Depende De cuántas Palabras Tenga Ese artículo O ese texto Que te pidieron Que escribas Así que si tú eres Una persona Que a lo mejor Le gusta mucho Escribir Que tiene Muy buena Ortografía Que sabe De muchos temas O te gusta Investigar De muchos temas Pues entonces Tal vez te convenga Trabajar como Copywriter Y puedes hacer Estos textos Para otras personas El siguiente trabajo Que puedes hacer Desde tu casa Es el de Locución O pues Grabación A lo mejor De voz Para comerciales Para diferentes Empresas Videos corporativos Etcétera Esto es un trabajo También Que muchas personas Buscan Y lo único Que necesitas Tener tú En tu casa Es a lo mejor Un micrófono Yo tengo Por aquí Un video De varias opciones De micrófonos El que a mí me gusta Es el de la marca Jetty Blue Jetty No me acuerdo Cómo se llama Se los voy a dejar Por aquí en la pantalla Pero ese micrófono Está muy muy económico Es muy bueno Tiene una buena calidad De sonido Y creo que lo importante Si te quieres dedicar A ofrecer Este servicio De locución Voz en off Y todo eso Es tener Una muy buena calidad Obviamente la gente Está pagando Para que tú Les entregues Un audio Que se escuche Realmente bien Así que es buena idea Invertirle un poquito A tu equipo Hacer a lo mejor Algún tipo de insonoración Lo dije bien No sé Pero básicamente Que no entre Ningún sonido externo Ni nada Para que pues Puedas entregar Algo de calidad Pero eso sí Lo puedes hacer Desde tu casa La siguiente idea Para trabajar desde casa Es ser maestra De idiomas O enseñarle idiomas A otra persona Si tú a lo mejor Manejas además Del español Obviamente Otro idioma Pues entonces Ya tienes ahí Una gran oportunidad Porque hay gente Buscando aprender Ese idioma O incluso Hay muchísimas personas Queriendo aprender Español De alguien que lo habla Nativamente Por ejemplo Si tú sabes Inglés Hay muchísimas personas A lo mejor En Estados Unidos Canadá En otros países Que quieren aprender Español Obviamente Es mucho mejor Con alguien nativo Con alguien que les pueda Enseñar a lo mejor Ciertos modismos Y todas estas clases Se pueden dar De forma virtual O sea Desde la computadora Desde el internet La otra persona Se conecta con su webcam Tú te conectas Con tu webcam Y hacen una clase Básicamente en vivo Pero sin estar En un salón de clases En algún lugar físico Juntos Gracias a la tecnología Así que obviamente Pues esa es otra buena forma De ganar un poco De dinerito ¿Verdad? La siguiente idea De trabajos Que puedes hacer Desde casa Es edición de videos Hay muchas personas Y empresas Que están buscando Quien les edite Sus videos Así que si tú Ya tienes Esa habilidad Si ya sabes Editar los videos Pues puedes ofrecerlo Y puedes hacerlo Desde tu propia casa Utilizando tu propia Computadora Y desde internet Si no sabes Cómo editar videos Tengo varios videos Una lista completa De videos En donde enseño Básicamente Cómo editar videos Pero si ya te vas A dedicar a esto Creo que lo mejor Sería buscar Algún curso en línea Por ejemplo De cierto programa Algo mucho más profundo Para que sepas realmente Cómo hacerlo De forma profesional Y pues que entregues Algo de calidad Para las personas O empresas Que te estén contratando La siguiente idea Es trabajar Como coach O sea Dar asesorías Asesoramiento A las personas Dependiendo De lo que tú sabes O de tu área De experiencia Esto de lo que se trata Es de ayudar A otras personas Con los conocimientos Que tú tienes A lo mejor Por ejemplo Tú eres un coach De fitness Y sabes muchísimo De hacer ejercicios Dietas Todo eso Pues puedes dar Estas consultorías O estas asesorías A otras personas A través de internet No necesariamente Tienen que estar Contigo físicamente Tú puedes estar Desde tu casa Pedirles fotografías Que se pesen Que se midan Todo eso Y tú mandarles La información A través de internet Incluso pueden tener Sesiones en vivo Utilizando videollamadas Así que es como Si fuera en vivo Solamente que por internet En mi caso Por ejemplo Es algo que también Hago Suelo dar asesorías A personas De pues Cómo crecer en youtube Cómo hacer videos Cómo hacer su canal Todo eso Y básicamente Pues puedo trabajar Con cualquier persona Alrededor del mundo No necesitamos estar En el mismo lugar Así que lo puedo hacer Desde mi casa Solamente necesitamos Las dos personas Tener conexión A internet Y listo La siguiente idea Para trabajar desde casa Es ser youtuber O blogger Hoy en día Está muy popular Esto De hecho Tengo una lista De reproducción En mi canal Donde te digo Consejos para ganar Dinero en youtube Porque muchas veces A lo mejor La gente piensa Que el dinero Se gana Exclusivamente Haciendo videos Subiéndolos Y ya Llega mágicamente Pero hay muchísimas Otras formas En las que puedes Monetizar Ya sea un canal De youtube O un blog Sin necesidad De tener Millones y millones Y cientos de millones De vistas Que siento que muchas veces Es como la gente Lo piensa ¿No? Que ah bueno Voy a subir un video viral Y el dinero Me va a caer Mágicamente Sin embargo Es algo que puedes Hacer desde casa Es algo que yo He hecho Ya muchos años Desde hace muchos Muchos años Sin embargo No todos los años Gané dinero Incluso pues Ganaba súper poquito Cuando empecé A ganar dinero Realmente En mi experiencia Personal Creo que Vale más la pena Diversificar tus fuentes De ingresos Si quieres tener Un canal de youtube O un blog Pero de que se puede Ganar dinero Se puede Claro que sí Y es algo que puedes Hacer desde tu Casa sin salir De aquí Y la última idea Para ganar dinero Trabajando desde tu casa Es ser community manager O sea Administrar las redes sociales De otras empresas Hoy en día Sabemos que Todas las empresas Necesitan estar En redes sociales Necesitan tener Una presencia Necesitan crear contenidos Y muchas veces Pues no tienen A las personas Contratadas A lo mejor En la empresa Para que se dediquen A hacer las redes sociales O realmente No tienen el tiempo No les interesa Hacerlo ellos mismos Y contratan A otra persona Para que se dedique A eso Básicamente El trabajo De un community manager Es crear el contenido Contestar los mensajes De la gente Etcétera Así que también Si tú eres una persona Que tiene conocimientos De este tipo Puedes ofrecer Estos servicios Y hacerlo desde tu propia casa Y si no tienes Estos conocimientos De igual forma Hay muchísimos cursos En línea Que puedes tomar Para capacitarte Que creo que sería A lo mejor Si te quieres dedicar A esto Es algo que yo Hacía Hace ya Un par de años Creo que Empecé a hacerlo Personalmente O sea Yo Administrar las redes sociales De otras personas Otras empresas Sin embargo Hoy en día Pues ya no lo hago Como personalmente Ya lo hacemos A través de la agencia Como se llama Sin embargo Pues sí Hubo un tiempo En el cual Pues trabajaba Con clientes Y básicamente Administraba Sus redes sociales Contestaba Sus mensajes Creaba el contenido Y todo eso Y pues eso También lo hacía Desde casa Pero bueno Espero que te hayan gustado Muchísimo Estas ideas Que te hayan inspirado Que te hayan dado Esta imaginación Para ver Qué puedes hacer Desde tu casa Si es lo que tú Quieres hacer Si quieres estar Aquí trabajando Desde tu propio hogar Déjame un comentario Ahí abajo Diciéndome Cuáles de estas ideas Te gustaron O si tú tienes Alguna otra idea Déjalo ahí Me gustaría muchísimo Saberlo Y nos vemos En el próximo video Bye Bye